Vamos, arriba todos, venga, hay que luchar Somos los más pequeños, pero unidos tendremos paz Todos, unidos todos, vamos, hay que aguantar Miedo tenemos donde aquel mundo pueda estallar Arriba el ánimo, no hay que llorar Todos los humanos luchamos por amarnos en paz Arriba el ánimo, no pienses más Al pasado échale tierra y alguna flor germinará Arriba el ánimo, olvida ya Esos temores que te hicieron dar Arriba el ánimo, vuelve a soñar Piensa un poco en el mañana Y en donde algún te guiará Arriba el ánimo Hola, muy buenas tardes ¿Cómo le va la gente? De arriba el ánimo Aquí estamos, dispuestas a brindarles Uno de los mejores programas ¿Y saben por qué? Porque va a ser a puro rock country Porque están, en este momento, los chicos de Nota 5 ¿Cómo están? Qué bien, ¿cómo estás Silvia? ¿Todo bien? La verdad que es un agrado volver a tu programa Ya nos sentimos como en casa Así que estamos contentos Porque hoy sí pudimos cumplir Desde aquella vez que tuvimos que enfrentarse Bueno, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Bien, hola Contenta ¿Qué tal Silvia? ¿Todo bien? Hoy es mi primera vez para mí Así que un gusto doble Bueno, hola ¿Todo bien Abuel? Todo bien, todo bien, por suerte Feliz Día del Padre Bueno, muchas gracias Y Feliz Día del Padre para vos también Bueno, muchas gracias Bueno, gente linda Vamos a ir abriendo las líneas ya telefónicas Por si se quieren comunicar con nosotros Lo pueden hacer llamando al 4753-5433 Y si nos quieren dejar un mensaje Lo pueden hacer al 4754-0507 Eso sí, si quieren seguir el programa por internet Lo pueden hacer a través de nuestra página www.lidernoticias.com.ar O bien a través del Grupo Líder Bueno, quiero decirle a mi gente linda de arriba el ánimo Que a los chicos de Nota 5 Los conocí hace dos años atrás En la FM Sol de Octubre Con los chicos de Gatos Callejeros Y después seguí manteniendo la amistad con ellos En Lanzone A través de la FM 90.7 La 16 Del señor Aldón Brocino Que hoy le mandamos desde aquí Un saludito Desde la FM Líder 100.9 San Martín Y el año pasado Estuvieron Un par de veces La última un poquito trastornada Pero hoy vinieron y cumplieron Así que en primer lugar Vamos a mandar un temita musical de ellos Uno Que a mí me encanta Y les voy a decir el motivo Cuando era adolescente Veía una novela con Silvestre y Andrea del Boca Y el tema era La Ladrona Así que ya mismo Lo mandamos al aire ¡Gracias! Tú Eres la ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba Para mañana Tú ¿Por qué razón Sin consulta Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré Me enamoré De ti Mi corazón Es delicado Y tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quieres Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Trátalo bien Si lo has robado Te hiciste Te hiciste amar Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré Me enamoré Me enamoré De ti Mi corazón Es delicado Es delicado Y tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quieres Bésame Bésame Dímame Así Y aquí estamos ¿Qué les pareció ese tema de la ladrón? Ay, a mí me encanta Así que bueno, me di el lujo de escucharlo Hay gente que ya estuvieron mandando saludos Y están pidiendo los saluditos al aire Para Vilma Oronao Matías Eduardo Casoli El Lobo Alex Quispe Los Marujeros del Tango Tropical Para mi papá Juan Carlos Heredia en el Día del Padre Que fue ayer Para Nelly Heredia David Godoy Rosa Laureiro Alberto Meneses Lidia Ruiz Sergio González Y Patricia Beatriz Moyano Bueno, para todos ustedes Gracias por estar ahí Sintonizando la FM Líder 100.9 de San Martín ¿Y cómo pasaste tu día, Nahuel? Muy lindo, muy lindo Lo pasé bien Bien Estuve con mis hijos También estuve con mi viejo Y bueno Pasó un lindo día, la verdad que Bueno, te puedo asegurar que Fue Anto la que tramó esto De que ustedes vinieran Así que Yo estoy muy en contacto con ella Por ahí con Mariano también Pero más con Anto No sé si será porque Es la voz femenina del grupo, ¿no? Es como que tengo más confianza con ella ¿Cómo andás, Anto? Bien, bien, bien Bien Bueno, ¿tu papá está mejor? Sí, por suerte está mejor Estuvo enfermo Sí, estuvo enfermo Unas semanitas Pero por suerte ya está mejor Bueno Mándales saludos de mi parte Gracias Y qué me dicen Mariano Decirle a la gente De cuántos integrantes Se compone el grupo Nota 5 Se compone En total somos 8 Es medio Contradictoria Lo que es el nombre de la banda Pero bueno En total somos 8 integrantes Hoy acá estamos Bueno, 4 Que es Nahuel La voz principal Antonella Como bien decías Está en los coros Jorge En primera guitarra Y bueno Y yo estoy en percusión A veces Un poco en la batería Y en Pandereta Junto con Guille también Que bueno Le mandamos un saludo Porque está enfermo Ya hace varias fechas Que no pueden compartir Escenarios con nosotros Pero así que Seguramente pronto Se va a recuperar Y va a estar acá nuevamente Por supuesto que sí Jorge ¿A quién se le ocurrió La idea de ponerle Nota 5? Bueno Yo sé la historia Pero voy a dejarlo chico Que hace más que están Yo cuando entré Ya estaba el nombre Y vos yo Ya casi 3 años ¿No? Sí Ya hace 3 años Hace 3 años Que lo contamos a Jorge Ya pisaron los 3 años Ya creo que Ya no me van a echar A esta altura Pero bueno No, no creo No creo Por eso yo no estuve En los orígenes ¿Viste? Ellos tendrían que Contar bien Quería aclarar una cosita Nada más Que Mariano Dijo muy bien Los integrantes Pero no hay que olvidarnos De que en Abuel Ahora está Tocando la guitarra La guitarra rítmica Que por razones De necesidad Primero tuvimos que hacerlo Para no buscar Alguien de afuera Entre los integrantes Buscamos a él Que bueno Ocupó ese rol Y muy bien Lo está haciendo Así que Además de ser primera voz También es guitarra rítmica Mirá vos Qué bien Llevo al doble de halago El doble de trabajo también Sí, pero no doble de sueldo Porque nada Eso está muy difícil Más en los tiempos Que se están viviendo ahora Exactamente Y decíme Jorge ¿Sos profesor de guitarra? Sí, sí, sí Hace rato que doy clase de guitarra Mirá qué bien Qué bueno Y en sí La banda ¿Cuántos años hace Que se formó realmente? Bueno Más o menos A mediados En el 2012 Nosotros veníamos Haciendo un género Con otra formación Que fue cuando le dimos El nombre a Nota 5 Porque en ese entonces Justamente éramos 5 Los integrantes Un día nos invitaron Por allá por Barrio Lanzones Y José Lón Suárez Nos invitaron A un primer festival Que era solidario Obviamente Y nosotros no teníamos nombre Entonces Un día previo al evento ese Decidimos buscarle el nombre A la banda Y ahí fue cuando entró En el debate El nombre Bueno Como éramos 5 No recuerdo bien Pero vos habías dicho ¿No? Sí A vos le habías dicho Bueno somos 5 Y a modo de chiste Tiró No pegamos una nota Porque teníamos falta de ensayo Muchos de nosotros No estudiábamos música Lo empezamos a hacer Por una cuestión Que nos gusta Y bueno Lo tiró como modo de chiste Nota 5 O la 5 nota Empezamos así Y entre risa va Risa bien Nos quedamos Un minuto de silencio Y nos quedamos mirando Como diciendo Nota 5 Está buenísimo Digamos el nombre Bueno dado Dado el hecho Que en ese evento Que fue al otro día Nos presentamos como Nota 5 Que obviamente La gente no nos reconocía Ni mucho menos Porque era algo Que había surgido Un día antes Del evento Y bueno Ahí fue quedando El nombre Nota 5 Y después bueno La variación De la formación Fue cambiando ¿Eso fue en qué año Mariano? Esto fue en el 2012 En el 2002 Nosotros Habíamos conocido En el 2011 A Perro 12 Que es Nicolás Bustos En el Facebook Que bueno Este Junto con otros Dos integrantes Que ya están Por otros caminos Con otras bandas Ellos siguen Haciendo música Pero nada Alejado de lo que es El rock country Y bueno Y después Más o menos Para el 2012 Prácticamente Nos integramos Nahuel y yo Que somos los más viejitos Desde que estamos De la primera formación De Nota 5 Y bueno Desde ese momento Empezamos a hacer Covers de rock nacional Hacíamos algo de melódico Fusionado con rap Porque Perro también Cantaba rap En ese entonces Y nada Ya en el 2013 Que hubo un cambio Nuevamente De la formación Por parte De la voz femenina Porque Antonella En su momento También estuvo En los principios Se había alejado Y luego Que estuvo una chica Que se llama Diana Cuando ella se retira Vuelve Antonella Menos mal Esto me gusta Contarlo Porque es una linda Experiencia En el año 2013 Ya casi finalizando El año 2013 Tuvimos la oportunidad De pisar la radio La FM 104.5 Que es la radio De RKT En ese momento La conducían En el programa De rock Calis y Gladys Son conocidos También en el ámbito De rock country Bueno De la mano De Masi Gentile Que eso Nos dio la posibilidad Y nos abrieron Muchísimas puertas Porque tiene una gran audiencia No sé Se ha escuchado Muchísima gente Y bueno Nos abrió las puertas Para ir a tocar El Tornado El Tornado Es un boliche De José C. Paz Donde es muy conocido Ahora deja así En suspenso Porque ¿Quieren hacer ahora Un acústico O mandamos otro temita Al aire? ¿Qué les parece? Otro temita Sí, ¿no? Bueno Nos vamos a mandar El segundo tema musical Al aire Esta vez Si querés saber De Nota 5 ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Cuéntame todo lo que pasó Dime la verdad, no la ocultes más Tú estás confundida, no sabes con cuál quedar Yo te podré ayudar Oh, cuéntamelo, quizás no sea tu amor Has vivido una experiencia que no puedes olvidar Y yo te recomiendo, trátalo de olvidar No volverá jamás Para que tú puedas amarme, quiero explicarte lo que hay en mí Para que tú estés convencida, mi amor, debes pensar en mí Cuéntame todo lo que pasó Dime la verdad, no la ocultes más Tú estás confundida, no sabes con cuál quedar Yo te podré ayudar Oh, cuéntamelo, quizás no sea tu amor Has vivido una experiencia que no puedes olvidar Yo te recomiendo, trátalo de olvidar No volverá jamás No volverá jamás Tú estés convencida, mi amor Debes pensar en mí Debes pensar en mí Debes pensar en mí Y aquí estamos Y aquí estamos en la FM Leader 100.9 de San Martín Me imagino que no te habrás movido de ahí, ¿no? Así que ni se te ocurra cambiar de dial Porque ya en unos minutitos los chicos van a hacer su primer acústico Y decime, Nahuel, el primer CD, ¿cómo se llama? Se llama, no te prometo El primer CD que sacamos El primer CD Bien, ¿y de cuántos temas está compuesto? Tiene 12 temas 12 temas De los cuales, ¿todos son covers o algunos son propios? Hay mezclado, hay covers y también hay temas propios Mirá, ¿y quién es el compositor, digamos? El que los escribe Y por ahora, compositor es Jorge y yo Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás yo, digo Jorge hace muy buenas letras Bien Anto, ahora se viene el otro, el segundo CD, ¿no? Sí, sí Ahora ya lo estamos trabajando con los chicos Y dentro de poco Calculo que para fin de año ya vamos a tenerlo en marcha ¿Cómo se va a llamar? No lo decidimos todavía Estamos con el material musical primero 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 Claro, después veremos Bueno Más gente estuvo mandando saluditos al aire Para Agusti Quispe Bueno Hacen un acústico Bueno, bueno Mostrán el temita Podemos hacer uno ¿Qué quieren hacer? ¿Algo nuevo? ¿Arrancamos con algo nuevo? ¿O algo...? Sería lindo algo nuevo Así la gente escucha del otro lado la primicia, ¿no? Sí, sí Estaría bueno que escuchen ¿Lo puedo dedicar a alguien a este tema? Sí, cómo no No, no, o sea Para Brenda Que nos está escuchando Así que me había mandado un whatsapp hace rato Y quería que le dediquemos un tema Así que Y saludos para ella Bien ahí Para Brenda entonces Un saludito desde acá Desde la FM Líder 100.9 San Martín Para vos Bueno Bonita Bueno Cuando quiera arrancamos, chicos A ver que dé la El ok, Pablo Si se escucha perfecto todo Hacemos un acorde Bueno Arránca así Mentiría si dijera que sin ti la vida siga igual Que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar Decirte que me afecta verte ya con otro No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo Y estoy enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que daría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Tu recuerdo está presente en cada parte a mi alrededor No hay distancia No hay olvido que te saquen de mi corazón Decirte en cada parte que viví contigo Mi vida sin tu amor te juro es un castigo Regresa de nuevo conmigo Te pido perdón Porque aún te amo Porque aún te amo Y estoy enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado Y estoy abandonado Lo que daría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Saludos para toda la gente de Lanzón y Che Para toda la familia Porque aún te amo Y estoy enamorado Y estoy enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que daría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Y a tu lado poder despertar ¡Qué bueno! Muchas gracias Muy bueno Bueno, este temita Lo estamos recién ensayando Lo estamos sacando ahí Estamos exprimiendo a ver que sale lo mejor posible No, está muy lindo Estamos puliendo Estamos ahí Tratando de sacarle el jugo Y bueno Es uno de los temas Queremos poner en el segundo CD Y si sale todo bien Va a estar incluido Va a estar incluido Pero no me acuerdo bien exactamente la fecha Pero lo que sí recuerdo Que era en el año 2013 Porque cuando llegamos en aquel tornado Tuvimos la sorpresa De quien nos presentó Aquella vez nos presentó Nos presentó como banda de rock country Nota 5 Revelación 2014 ¡Ay, qué bueno! Entonces como es que eso nos abrió muchísimas puertas Para lo que fue José C. Paz San Miguel Tanto como un evento Como boliches importantes Como de acá pone Le te doy un ejemplo Que lo que es Bus de San Martín Que tuvimos la oportunidad De ir a tocar Tres veces en ese boliche Allá sería El No Se Dice El No Se Dice El No Se Dice Titán Pinard de Rocha Pinard de Rocha De la mano también de Maxi Y Gentil Así que Súper agradecido con esa radio Y bueno Y con la gente también Porque Fue un boom Ese día que se coparon muchos Muchos Llamados Mensajes De aliento Gente Amigas Tanto como familiares Y gente que no nos conocía Así que nada Fue una linda experiencia Todo lo largo del 2014 Y bueno Hasta ahora la seguimos remando Y lo importante es que seguimos en pie Claro Que sigue la banda Que seguimos ¿No? Porque hoy en día Cuesta mantener una banda Ya sea Con los integrantes Y Que puedan permanecer en el tiempo ¿No? Exactamente Sí, sí Porque viste A veces hay eso Esos problemitas dentro de la banda Pero ustedes no Es como que sean No solo se han mantenido así Como grupo Sino que aumentaron los integrantes Aumentamos los integrantes Pero bueno Vale decir también que Nosotros cuando decimos Que Nota 5 es una familia Porque Prácticamente Literalmente Es una familia Este Nahuel Es primo Es mi primo Es hermano de Antonella Y a la vez Son hijos de Guille Sí Tal cual Es la voz en los coros Y también está En parte de la percusión Con lo que sería Pandereta Bueno después El que está en el bajo Que es Hernán Es mi cuñado Y bueno Después está Fede También en materia Que Fede es el ¿No? Ah bueno Está bien Casi me tolapas Fede es vecino Es vecino Es vecino de Anto Ah es vecino De Anto Arreglar Bueno Porque viene enfrente Es de las familias Yo soy un tío lejano Que cayó un día por ahí Claro Después de otra oportunidad Me gustaría contar La llegada de Jorge A la banda Que fue muy buena Y Luca Bueno Enseguida Eso se lo vas a contar A la gente ¿Qué les parece? ¿Escuchamos otro temita musical De los otros? ¿O quieren hacer otro? Hablátenme también Así que ¿Pasemos un acústico? ¿Sí? Bueno ¿Qué hacemos? Vamos a mandar otro temita musical Sí, cara al aire Entonces Esta vez Uno de los que más me gusta a mí Cuando quieras, quiero De Nota 5 En mi defensa diré Que eres inevitable Que solo fue verte sonreír Y aceptar lo inaceptable En mi defensa diré Que eres inevitable Que solo fue verte sonreír Y aceptar lo inaceptable En mi defensa diré Cuando el orgullo me pida cuentas Que prefiero mil veces perder Que dejar de morder tu lengua Pero no se trataba De volver a verte Se trataba de verte volver Que es diferente Si tú me pides una noche Yo apago el sol Que al corazón le importa A un bledo la razón Y aunque me duelan tus cristales Morder tu boca es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras, quiero En mi defensa diré Sé que soy adicto a tu boca Que no sé cómo querer a medias Que son dulces Que son dulces mis derrotas Que son dulces mis derrotas Pero no se trataba De volver a verte Se trataba de verte volver Que es diferente Que es diferente Si tú me pides una noche Yo apago el sol Que al corazón le importa A un bledo la razón Y aunque me duelan tus cristales Morder tu boca es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras, quiero Y cuando quieras, quiero Y aquí estamos en la FM Líder 100.9 de San Martín Decime Mariano Me dijiste que ibas a contar la historia De cómo Jorge llegó a la vida de ustedes Contame ¿Estabas obrio yo? Con las dudas Yo sé contalo Bueno, ahora cuento eso Déjame mandarle un saludo A Fede Duete Que es también nuestro batero De acá de Nota 5 Así que le mandamos un saludo Porque recién nos acababa De mandar un WhatsApp Que le enviamos un saludo Porque dice que no lo nombramos Pero sí lo nombramos Sí, por supuesto que lo nombramos En otros términos Pero lo nombramos A ver, Fede Me parece que no estás escuchando bien Porque se habló de vos En el otro bloque Saluditos para vos De acá, desde arriba el ánimo Y para Zulma también Che que estás escuchando Zulma Duete Bueno, aprovecho que están con los saludos Y vamos a ver Qué dicen acá Para Belsi Pablo Y Facu Que nos están escuchando Y viendo Para Maru Marina Sandra Y Zulma Y para Y para Lore Para Lore y Tayel Que nos están viendo ahí Lore es una Firme Digamos Fan de ustedes Sí, ella está siempre Está siempre Junto con Maru Qué bueno Y yo mando un saludito Para Nora y el Chino Uno de los Digamos De las parejas Que mejor baila rock and roll Que esta noche Nos vamos a ver seguro En Parada 13 En Tigre Porque Rosy Chaparro Organiza La gran fiesta Del rock and roll Así que Allá vamos a estar Con el programa De Arriba el Ánimo De la FM Leader 100.9 Así que bueno Estamos invitados a ese evento Y hay que cumplir Y ahora sí Contanos la historia De Jorge La historia de Jorge Fue lindo Y fue gracioso Digo Pero en los términos Que él llegó Nosotros ese día Estábamos en un ensayo Que ensayamos en mi casa Acá en Barrio Lanzón Y también Suárez Y estábamos Con un amigo Que también nos ayudaba Dentro de la banda Con el tema De la disfunción Llamaba Chino Martínez Dani No sé si lo conocés Sí, sí, sí Lo conozco Y resultaba ser Que él en su momento Había sido alumno De Jorge Porque Jorge Hice la clase Justamente de guitarra Mirá Y en ese ensayo Que estábamos de noche Llega un rock star Tipo G en meta Llega con todo su equipo Guitarra Y era algo como que A nosotros nos había llamado Muchísimo la atención La personalidad de Jorge La personalidad de Jorge O sea Camperita así Tipo de G La presencia bien rockera Que tenía Y nosotros nos miramos Diciendo ¿Y este flaco De dónde salió? Encima que no sabíamos Que iba a abrir Había sido sorpresa Yo no sabía Que era sorpresa Él estaba confiado De que llegaba Como que nosotros sabíamos No Había sido una sorpresa De Dani Porque en ese entonces Estábamos Mirando un poco Con el tema del guitarrista En la primera guitarra Podía estar a veces Y a veces no Entonces necesitábamos Buscar una solución Porque teníamos fechas Para ir a tocar Necesitábamos algo concreto En donde la cual Dani aparece con Jorge Y nosotros nos mirábamos Como diciendo ¿De dónde salió? Este flaco Y nada Cuando abrió su equipo Sacó su guitarra Hizo Sonar la guitarra Y ustedes dijeron Este es nuestro Y aquí De esta banda No se mueve más Es la persona indicada En su momento No lo había pensado así Pero yo ya había Yo hablo de mi Punto de vista De tu punto de vista Sí, sí Ya había olfateado Algo que me había gustado Ya en la personalidad De él Que sentía que Iba a encajar Con lo que nosotros Estábamos haciendo Y nada Y después Ha pasado el tiempo Ha pasado el tiempo De tras ensayo Logramos formar una amistad Por eso digo Que Nota 5 Es una familia Porque yo lo considero Como un amigo Y así que nada O sea Qué bueno Qué bueno Que realmente Se consideren así Como una familia Porque es de esa manera Así siendo unidos Como van a poder llegar Mucho más alto De lo que están Llegando Porque Nota 5 Se escucha Y bastante Así que Y porque bueno También Perdón No, no está bien Tuvo la oportunidad También que en ese entonces Que ingresa la banda Teníamos estas fechas Importantes Como lo que fue Pinar de Rocha Nosotros dentro Del género country Teníamos como meta En algún momento Tocar con los ángeles Del rock Que son un máximo exponente Dentro del rock country Por la trayectoria Que ellos tienen Ya tienen 14 15 años Más o menos Qué bien De este género Y bueno Dada la ocasión Que justamente Cuando ingresa Jorge Uno de los primeros Escenarios De acá De Barrio Lanzoni En el club Que próximamente Vamos a estar Este 25 Tocamos por primera vez Con los ángeles De Barrio Donde Jorge También acompañaba La guitarra Qué bien Arrancó bien Arrancó bien Arrancó bien O será que les trajo Más suerte todavía Puede ser Sí, sí ¿Por qué no? Viste que se habla mucho Esto del amuleto De la suerte Entonces capaz Él fue eso Jorge es nuestro amuleto Por supuesto Y van a ser Otro acústico Vamos Dele Dele Que la gente Los escucha Vamos a hacer Un tema Que te va a gustar Mucho Porque Es La ladrona Ay, qué bueno La ladrona Al pedido de Surma Duete Dedicado para vos Bueno Uno de mis temas preferidos Así que para todos ustedes Aquí va La ladrona De nota 5 Un, dos, tres Va Tú Eres la ladrona Una que me rojo Una que me rojo El corazón Que yo guardaba Para mañana Tú Por qué razón Sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Corazón Es delicado Y tiene que estar Muy bien Cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Así Tú Por qué razón Sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Y tiene que estar Muy bien Cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quíreme Bésame Mímame Así Mímame 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 Héctor Héctor General Uno de los cantantes Abuelos del rock Noelia Martínez Norma Figueredo Y Paola Sánchez Bueno Para todas ustedes Un saludito Desde acá Desde la FM Líder 100.9 San Martín Qué bueno Que este es el tema De la ladrón Sí Cuando lo escuché Hace dos años atrás En la FM Sol de octubre La verdad que dije Oh Y uno de mis temas preferidos Así que bueno Este Está muy lindo ¿Cuál fue el escenario Que realmente Más los cautivó a ustedes? Ese que les hizo poner Digamos Yo sé bien Que todos los escenarios Son buenos Pero hay uno que realmente Viste que te produce No solo esta adrenalina Sino que te eriza la piel El público ¿No? ¿Cuál fue? ¿El tema? No, no El escenario El escenario Bueno Cada uno Cada uno Sí, sí Para mí El más cautivador Fue el de Tornado Pero porque estaba Toda la familia Presente Ah, mirá Y aparte que había Mucha gente Viste De ahí De José de Paz Y Estuvo bueno Estuvo bueno Y fue el que más presión Me causó Parece ¿Ustedes exactamente Son de Lanzones De José León Suárez O son de otros lugares También? No, no Somos de Lanzones De José León Suárez Todos Sí, sí, todos Bien Y para vos ¿Cuál fue el que más? También coincido con Nahuel Fue el primer escenario fuerte Después de haber hecho Algunos shows Acá dentro del Partido San Martín Que eran eventos Pequeños A lo que era Ir a tocar a un boliche Con semejante sonido Muchísima gente O sea Fue una presión Pero fue algo Y una experiencia muy linda Sí, sí Coincida también el torneo Jorge Bueno Anto Creso Pina Bocca No Porque no estuve En esos escenarios Pero Decí el tuyo Cuando volví a Nota 5 Tocamos en el No Se Dice Y para mí fue uno De los mejores ¿Y vos Jorge? Para mí por varias razones Fue el El primer grande Que yo hice Más allá del que Yo nombraron Con Los Ángeles Que fue en Pinar de Rocha Porque sinceramente Yo hace mucho que toco Pero nunca tuve la oportunidad De tocar en un escenario De esas dimensiones También había mucha gente Había venido muchos Muchos de los fans Unos crazy Un lunes de Pinar Donde también se hace Una cena Es una cena show Y bueno Y así que También fue Fue importante Haber pisado ese escenario Ahí en Pinar ¿Y podías nombrar un segundo? ¿Podría yo nombrar dos? Era uno Ay, perdón No, no, no Te acabo alanto Digo el otro Sí, Jorge Decilo Bueno Cuando presentamos el disco En Suárez Sur Ah, sí Ese fue En Suárez Sur Tuvo todos los condimentos Para que sea Una noche Muy buena Muy buena Mucho esfuerzo Pero ¿Cuáles fueron las bandas Que estuvieron ese día? Cuando presentaron el disco Estuvo Los Fantasmas del Rock Expreso Este Y Los Abuelos del Rock Debe haber sido Una experiencia muy linda Y Los Profus del Rock Ah, y Los Profus también Sí O sea, cinco bandas Cinco bandas Qué lindo Qué bueno cuando Digamos Todas las demás bandas Apoyan a esa que lanza el disco ¿No? Debe ser una linda experiencia La verdad que sí Se siente bastante acogedor Pero Y es lindo porque también Al margen de lo que es la banda Se empieza a generar una amistad Con las bandas Y que se apoyan Porque el CD No te prometo De Nota 5 Que fue nuestro primer CD Que lo hablamos el 11 de diciembre Del año pasado Este Justamente fue como nuestro primer disco Y fue bastante arriesgado Ya desde el hecho de organizar un evento Con esfuerzo propio Porque realmente fue así Pero Este Fue una satisfacción Muy Muy grande Tener a las bandas Que te acompañen Tanto en un sonido Aparte que La misma gente Que son las únicas bandas Que hay Acá en Partido San Martín Fantasma del Rock Abuelo del Rock Expreso Este Expreso Los Profugos Los Profugos son las únicas bandas que hay Buena gente Y buenos músicos Después hay más bandas Estamos Nota 5 Y esas bandas Bueno Voy a mandar Unos mensajitos Que llegaron Son solamente dos Mirta Teresita González Me siento muy orgullosa de vos De verte feliz Silvia ¿Sabés? Mi hija Ana Está presentando un demo Con otras chicas En Radio Colón En San Juan Que loco Sigue tus pasos Sos una referente Besote desde San Juan Vilma Oronao Felicitaciones por tus programas Y quiero que sepas Que comparto tus publicaciones Bueno Para las dos Una de acá de Buenos Aires Y la otra de San Juan Bueno Gracias por Esos hermosos mensajitos Que me mandan Y me hace sentir muy bien Más ganas me dan De hacer el programa Es más Me he emocionado Porque Mirta Teresita González Fue Crecimos juntas Como amigas Y después hicimos inclusive La primaria juntas Y después siguió Nuestra amistad En la secundaria En distintas secundarias Pero siguió Hasta que Bueno Hasta que me vine acá A Buenos Aires Entonces Saber que su hija Este Viendo esto De que soy Digamos Conductora Si se puede decir Del programa Arriba el ánimo Es como Como que la hija También ahora Quiere seguir esto Del mundo radial Y que bueno ¿No? Que esté estudiando Y presenten Estas Digamos Estas ideas ¿Qué les parece Si hacemos otro temita musical Al aire Otro acústico? Estaría bueno Presentar un tema nuevo Que Este Bueno Nos gusta mucho Lo canta Anto Por eso es que Lo queremos presentar Así que Anto Este tema Se lo quiero dedicar Para Lore Que nos está escuchando Ahí Bueno Ahí va para vos Lore Desde la FM Líder 100.9 De San Martín Se llama Dueles Cuando estabas Junto a mí Nuestra luz Era celestial Que más podía pedir Encontré La felicidad Sin aviso Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora Tu recuerdo Me hace sombra El corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste Nada más Quisiste Renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Cómo duele Los golpes Dejan marca Y después Se van Se van Se van Se van Pero me rompiste En dos Y no encuentro Reparación Sin aviso Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora Tu recuerdo Me hace sombra El corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste Nada más Quisiste Renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Al haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Y me duele Cómo duele Cómo duele Y está bueno Me gusta mucho La selección de temas Cómo se hace Nahuel Cómo hacemos Para elegir los temas Sí Qué es lo que más A ustedes les llama Por ejemplo La atención de ese tema Es decir Este es el que voy a grabar Sí Que tenga mucho sentimiento Buscamos más letras profundas También Bueno Jorge cuando escribe Que de hecho Esta vez Vamos a grabar un tema Que hizo él Que Y si lo contamos ya Lo contrario ¿Se puede ahora? Se puede hacer un pedacito Si quieren decir Dale, dale, dale Dale, dale No está listo Pero no No importa Que sea un pedacito Dale Dale De vos no había Ni siquiera una señal De pronto veo Tu figura Entre la gente Y el escenario Se ilumina Como un sol La conexión Entre los músicos Que crece Y fluye al fin Todo el poder Del rock and roll Con notas 5 Muy bueno Te digo Que para mí Estar dispuesto Para salir ya Mimo a bailar Ese es como Más bailable Justamente Lo que te voy a decir Que siempre buscamos Temas profundos No es que Que las letras Sean muy sentimentales Pero esta vez Jorge Se esmeró Hacer algo más Más pum para arriba Y me parece Pero para mí Me parece perfecto Sí, está muy bueno El tema Porque siempre Ustedes tenían Como esa línea Justamente De llegar a lo profundo Un poquito así Que te llegue al corazón Al alma Pero también Como esto es rock Rock and roll Tuvo muy buena idea Jorge Sí, sí Hay gente que Siguió mandando mensajitos O sea Saluditos al aire Marisa Castro De la provincia De San Juan Luis Alberto González Y Candelaria Díaz Así que bueno Saluditos a todos Sí Justo Ya prácticamente Llegando al final Porque ya quedaron Unos escasos minutitos Déjame Vamos a volver A mandarle saludos A Fede Porque dice que no escuchó Así que de nuevo Fede Uy Y este Fede Por tercera vez Quiso que lo nombráramos Pero no está dedicado Fede Qué cosa Para Fede Otro temita Que aunque sea un pedacito Que ya está faltando Un poquito Para terminar el programa Es ¿Qué podemos hacer? ¿Un pedazo? Un pedacito Puede ser Dale Dale un pedacito Porque ya Así Hoja en blanco Así ya después Se despiden ustedes Y me despido yo Lo adaptamos A nota 5 Y suena así Fue imposible sacar Recuerdo De mi mente Fue imposible Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Cuánto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tres Te llevaré en su viaje Aquellas ilusiones Que de niño Nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste En tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería De mi vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Tus amigos Del pueblo Preguntaron Si volvía Llorando De la espalda Y no le supe Decir nada Ayer que regrese A mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame Y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos aguados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda Intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ven, sueña Y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Sean contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ven, sueña Sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Sean contigo Ese tema me encantó Así que sí o sí Tiene que estar en ese CD ¡Ay! ¡Ay! Me encantó Bueno, chicos Les diré que el programa Saludos, Silvia Saludos, Silvia Saludos, Fede Lo escuché al Al mensajito Al saludito Bueno, el programa Está llegando a su fin Así que me gustaría Que se fueran despidiendo Mariana, arranca Algo breve Vamos, vamos Señora Muchísimas gracias Por la invitación Espero en alguna oportunidad Volver a A estar acá Seguramente ya estaríamos Con el CD nuevo ¡Uy, sí! No sé si haríamos Un festival Como aquella vez Del 11 de diciembre Del año pasado Pero vamos a hacer algo Como corresponde Para presentar Nuestro segundo hijo Como digo ¡Qué lindo! Así que muchísimas gracias Y a la gente también Que se copó por acá Con arriba el ánimo Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias Por la invitación La verdad que estamos Muy agradecidos Muy cómodos acá Con vos, Silvia Que siempre nos atendé Con todo el corazón Y bueno, a toda la gente Que mandó saludos En el Facebook Que, perdón No podemos nombrar Uno por uno Pero, bueno Muchas gracias para todos Jorge Bueno, también quiero agradecerte Es la primera vez Que vengo a tu programa ¿Te sentiste cómodo? Me sentí re cómodo Me alegro Y bueno, ojalá Se vuelva a repetir Sí, por supuesto Y bueno Hoy tratamos de mandar Un poquito de material Más fresco Por ahí no está pulido Como hubiésemos querido El formato de acústico Por ahí no estaba preparado Pero bueno Lo que queríamos era Dar un poquito Alguna sorpresa Alguna novedad Adelanto de lo que va a ser Próximo Dale Y bueno No más que decir Que estamos agradecidos Con vos Y quiero invitar a todos Para este 25 de junio En el Club Sol de Sur Vamos a estar tocando En un festival Organizado por Verónica Orellano Junto a La Furia del Rock La Furia del Rock La Furia del Rock Y unos DJs que son una masa Bueno, para mí está decirle Muchísimas gracias Por haber aceptado de vuelta La invitación acá al programa Y bueno, gente linda El programa pasó rapidísimo En la producción general El señor Jorge Carranza En la asistencia técnica Pablito Martínez Y quien les habla Silvia Heredia Les desea La mejor semana de todas Y les espera El próximo lunes De 16 a 17 horas En Arriba el ánimo El próximo lunes El próximo lunes El próximo lunes